Pues ahora vamos hacia la ciudad de La Paz, donde se encuentra Gustavo Díaz, quien es, pues, el que encabeza esta importantísima agrupación empresarial de Coparmex en Baja California Sur. Gustavo Díaz, ¿cómo estás, Gustavo? Buenas tardes. Buenas tardes, Armando, qué gusto saludarte. Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Pues aquí, tratando de entender un poco, primero que nada, por eso te hablábamos, hay varias cosas, pero una de ellas es el tema de esta, pues, cuestión fiscal con el SAT, ¿qué tanto está afectando a las empresas? ¿Cómo se está resolviendo? ¿Qué nos puedes decir sobre la constancia fiscal? Sí, pues mira, en la nueva versión de facturación, la 4.0, que de hecho se le dio una prórroga para que va a iniciar ahora hasta el 1 de enero de 2023, y por ahí se está diciendo que es posible que haya una prórroga todavía más, pero bueno, ahorita la fecha para inicio es el 1 de enero de 2023, por ahí lo que lo hizo complicado, complejo, y que hasta había muchísimas filas afuera de las dependencias del SAT, donde los proveedores y los mismos trabajadores iban a obtener su constancia de fiscal, su constancia de situación fiscal. Sí, hay por ahí en una mañanera, hace unos días salió la titular diciendo que pues en la nueva disposición fiscal nunca pidieron la constancia y que fueron las empresas, realmente pues las empresas tampoco lo pedimos, es que las nuevas disposiciones fiscales obligaban a que se incluyera dentro del timbrado y que fuera deducible correctamente, ya sea la nómina o la factura, que tenga que venir la dirección tal cual como la tiene dada de alta el trabajador ante SAT, entonces, pues no sé tú, pero es muy complicado que las personas sepan cómo está dada de alta su dirección con comas, espacios, punto, y eso era lo que tenía que hacer, que pidiéramos o solicitáramos cuál era su constancia, saber cuál era el dato, cómo lo tenían dado de alta para poder tenerlo, cumplir con este requerimiento que el SAT sacó, ¿no? Entonces, eso fue lo que hizo que la gente subiera tantas colas ahí en SAT para conseguir su constancia, porque uno de los nuevos requisitos era precisamente que la dirección viniera tal cual como lo tienen ellos dado de alta, con punto y coma y espacios, algo que pues complicaba demasiado la operatividad, ¿no? Y ojalá se puso en la mesa esa piso mañanera donde el presidente dijo que se va a analizar quitar este requisito y que se deje como está actualmente, que solamente es necesario el nombre y el RPC. Ya, porque si no, si tenés a direcciones, híjole, man, ya ahí vienen las complicaciones y se vuelve burocrático, ¿no? Sí, se incluyó el que se, que tengan que venir el timbrado, lo que viene siendo el domicilio y código postal. Y la verdad que mucha gente pues no desconoce cómo, cómo lo dio de alta en su tiempo, qué dirección tiene, y si sí conoce la dirección, pues es muy complicado saber cómo, con qué punto y cómo ha sido dado de alta calle en número colonia. Entonces, ahí está el tema, pero sí podría afectar mucho, ¿no? Todo lo que es la cuestión fiscal que finalmente se retunda. La idea, la idea, este, querido Gustavo, pues es, es agilizar la tributación, ¿no? Y al final de cuentas eso es en detrimento del gobierno porque, bueno, todo está a veces detenido por este tema que nos está obteniendo la constancia y al final de cuentas eso incide serían una mala recaudación. Sí, claro. De hecho, una de las cosas de tener la, el domicilio fiscal correctamente es que se quiere buscar lo que viene siendo todas estas empresas fantasmas, enfrenta, todos esos tipos de negocios que son ficticios y no tienen una, un domicilio real, que pues estamos a favor de, de tratar de erradicar ese tipo de prácticas, las cuales no, no fomentan el desarrollo económico social, pero definitivamente tenemos que buscar las alternativas y una de estas que que presentó el SAT, que en esta disposición de facturación cuatro punto cero obligaba que lo tanto los proveedores a los cuales emitimos o recibimos factura y así mismo a los trabajadores, si incluyera el domicilio y el código postal con punto y coma, pues complicaba muchísimo la situación, ¿no? Entonces creemos que lo ideal es regresar, estamos a favor de la propuesta del mismo ejecutivo, presidente de la república, que mencionó que se iba a buscar, que quitar ese requisito y que dejaran nada más el nombre y la razón social, ¿no? Entonces creo que eso sería o adquirir, sería muchísimo ese tema que, que realmente en las fechas que estaba para el inicio fue un caos total y hubo colas de cuadras enteras en todo el país y aquí en el estado donde la gente iba a buscar y ahí obtener su constante situación fiscal para saber exactamente qué dirección tenían los trabajadores, ¿no? Entonces aclarar que realmente el sector empresarial nunca solicitó en la constancia, pero en la búsqueda de cumplir con los requisitos de la autoridad, pues se tenía que llegar a ella para poder tener esos datos correctamente, ¿no? Oye, Gustavo, este, finalmente, ¿cuál es tu punto de vista sobre esta visita al presidente y sobre todo lo que pasó esta mañana con el empresariado y que, pues, entre algunos comentarios que el ingeniero Carlos Slim pidió acelerar el TEMEC para que no tarden las inversiones, porque siguen lenta las inversiones, ¿no? Hay cierto escepticismo en cuanto a las reglas que nuestro, pues, el gobierno, nuestro gobierno federal impone, sobre todo estamos hablando del CFE y en Pemex. Sí, sin duda. Todas las visitas o las relaciones comerciales que tenga nuestro país con otros países van a ser sumamente positivos. Nosotros, pues, desde el sector empresarial vemos con muy buenos ojos que este encuentro del presidente en Estados Unidos con nuestro mayor aliado comercial, el vecino país del norte, en la cual hay muchísima relación comercial. Además, California Sur también tiene una gran relación comercial más enfocada al turismo, pero sin duda siempre lo vamos a ver muy positivo, ¿no? Lamentamos las ocasiones cuando el presidente ha decidido no acudir a cumbres de ejecutivos, de presidentes de otras zonas geográficas de otros países, lo cual creo que, pues, eso no beneficia a las relaciones comerciales, a las relaciones políticas que puedan beneficiar a nuestro país, ¿no? Por eso recalcamos el que vemos buena esta visita y que también se haya visto al sector empresarial que tiene inversiones tanto de Estados Unidos a México y viceversa. Y sin duda, como has comentado, hoy en día existe un gran incertidumbre en el tema de las inversiones energéticas, principalmente que venían dándose en nuestro país de procedencia extranjera, que con este tema que salió que vemos muy favorable y que nos haya aprobado la reforma, pues sí daba un panorama gris para todas estas inversiones y que ojalá se trabaje en dar claridad, que se dé un apego al Estado derecho y se respete las leyes y que eso dé estabilidad para que dé confianza a la incertidumbre a la inversión extranjera, que hoy en día la incertidumbre o la confianza ha caído en los últimos años a México, ¿no? Entonces, estamos viviendo una de las inflaciones más altas que ha tenido el país en las últimas décadas, entonces creo que es importante empezar a dar una imagen de certidumbre en nuestro país para traer estas inversiones y que podamos darle una vuelta a la moneda, ¿no? Y hablar, pues sí, tienes toda la razón, y el tema creo que todos coinciden, sobre todo aquí en México, que la inversión quizá haya, pero no es suficiente y se necesita más y esto, pues lo único que puede, o si no me ocurre, que puede lograr generar este incremento en la inversión es la confianza y para la confianza es que no hay que moverle tanto a las reglas. Sí, esa es la clave, Armando, como bien lo comentas, la clave es dejar reglas claras al mercado, ¿no? Una vez que tienes reglas claras que no están cambiando, solito llegan las inversiones porque ven estabilidad, ven un reglas de las, este, que certidumbre, ¿no? Es correcto. El cumplimiento también, porque digo, una cosa que estén ya muy claras y otra cosa que no las ejecuten o que no se cumplan, digo, ya vemos lo que pasó en Mexicali con la cervecera. Es correcto. De hecho, por eso es una de las cosas que también nosotros siempre vamos a respetar, que se cumplen las leyes en el tema de Estado de Derecho. Es muy importante que si ya están las reglas claras, ahora que se cumple el Estado de Derecho de estas reglas para poder crear esa certidumbre en las inversiones, ¿no? Como hemos visto aquí en nuestro Estado, también ha habido grandes inversiones que por estos cambios de reglas, pues, están paradas, ¿no? Este... ¿Cómo va, por cierto? ¿Cómo va lo de Fortres y todo esto aquí en Baja California Sur con las energías limpias? Pues mira, es un tema que ya hasta, no sé si por ahí, escucharon que hasta la misma empresa tuvo un acercamiento con el presidente de la República precisamente para ver ese tema y pues ya se llegó por ahí un acuerdo para darle un paso adelante, darle luz verde a esta inversión que ya tenía años trayéndose y es un proceso de años, ya casi más del 100% de la inversión está lista, está lista para operar, ¿no? Y por estos cambios de reglas, pues, estaba parada, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo. Parece que ya salió la luz al final del túnel y va a haber un acuerdo ahí. Posiblemente la planta pase a poder de CFE y la empresa haría inversiones en otro Estado, en otros Estados de esta inversión similar. Y lo bueno aquí es que, pues, todas las partes ganen, ¿no? Pero... Cuéntanos, no, rápidamente, para que nuestro público tenga el contexto de esta empresa. Es por 3D. Sí, pues, eso... Todo lo de gas, ¿no? Una empresa... Sí, una empresa de inversión extranjera, este, que trabaja muchísimo con el tema del gas natural y que era un tema aquí que las plantas de generación eléctrica de nuestro Estado, estamos desconectados de la red eléctrica nacional y todo lo que consumimos aquí en Más de California Sur se produce en nuestro Estado, pues, normalmente utilizaban combustóleo y iban a meter turbinas que iban a tener, ya también poder aceptar gas natural y también combustóleo, pero, pues, obviamente el gas natural es una energía más limpia que genera menos contaminantes y, pues, que es la tendencia a nivel mundial, ¿no? Entonces, pues, desde hace años, desde la administración estatal anterior, pues, se vino todo un proceso de licitación y de proyectos para que se pusiera una planta de gas, que fue la que ganó esta empresa, y con los cambios aquí de las reglas y que ha habido en los últimos años, pues, esta empresa no ha operado, ¿no? Ahorita, el último, la última información que tenemos es que ya tuvo un acercamiento a la misma empresa directamente con el presidente de la República para precisamente negociar cuáles serían los, 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 este, los, las formas en que puedan trabajar, ¿no? Y parece que ya esto saldría adelante. Pues, ojalá, saldría por lo pronto. Te agradecemos mucho esta conversación, Gustavo Díaz, quien es el presidente de la Copa Armenes, aquí en Bajal Fones Sur. Que te dé muy bien, Gustavo. Gracias. Gracias, estimados. Un abrazo y estamos a la hora. Te dé muy bien. Gracias, además. Gracias.